¿Qué es lo que está haciendo, banda? Ok. Es una letra que acabo de escribir hace poco, hace muy poco. Vamos a escuchar, ok. Escucha. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, eh. Si me escuchas lo sabes y lo entiendes. Come on. La, 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 la. La, 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 la. Yo. La, 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 la. Nadie es dueño de nadie, me lo dijo cancerpero. Pero para ser feliz primero hay que ser sincero. Porque si tú estás tranquilo te inyectan con el veneno. Un veneno que hace daño desde el 13 de enero. Y el antídoto, un amor puro y transparente. De ese que no tienes para ti ni para el resto de la gente. ¿Cómo te pido que estés conmigo si ni siquiera sabes convivir contigo? Quiero sentirte, quiero quererte, quiero amarte Pero eso es imposible porque es demasiado tarde Se secó la flor que regamos con mentiras Se marchitó el amor tal y como lo querías Yo por ti lo daría todo, perder mi mejor amiga E intentar de muchos modos, de todos modos Y de la manera que cuadrea Este esprimir limones es la herida que más arde Y me pregunto Si tienes todas las cualidades que no me gustan ¿Qué es lo que hago aquí? Y me pregunto Si he visto correr más lágrimas, caminar sonrisas ¿Qué es lo que hago aquí? Y me pregunto Si hay mujeres que me aprecian y se preocupan ¿Qué es lo que hago aquí? Y me pregunto Si tanto me amo, me respeto y me valoro ¿Qué ching hago aquí? Moldeando mi forma de ser En un espejo que refleja mi tristeza al atardecer Quisiera cambiar, retroceder otra vez ¿Pero para qué? ¿Para contracer a quién? Si tan solo todo fuera distinto Que nuestras piezas se embonaran Y que se verán bonito Pero no, los negativos nos ganó Y nuestro inquebrantable amor Se quebró No sabes cómo deseo Que en lugar de abrirlas Abrieras el corazón, mi amor Y me pregunto ¿Qué es lo que hago aquí? Bueno banda Saben que escribí el otro día Cuando uno está triste A veces Chido No sabemos bien Así es cierta en qué disco sale esta rola Pero Vamos a grabarle todo el cotorreo Gracias En Zapotlán, el gran de Jalisco México ¿Qué es lo que hago aquí?